¿Qué es la isla de Lanzarote? Mucho tiempo que la realidad de esta isla no llega al gobierno autónomo. Primera tarea, vamos a ponerla no mejor, igual que todas las demás. Yo creo que esa es la primera palabra que tenemos que empeñar. Y ponerla igual significa que tenemos que empezar por algo esencial, principal. No por lo que decía el otro día el responsable del Partido Popular cuando le explicaban, oye, usted como encargado del presupuesto, ¿cómo diablos ha conseguido maltratar tanto a una isla, olvidarse tanto? Y lo que hacía era lo de siempre, miraba para adentro y decía, la culpa la tienen las administraciones públicas de Lanzarote que no hacen los deberes. ¿Qué estarán pensando los suyos, que están gobernando en Arrecife o que están gobernando los suyos, son los del Pacto del Gobierno de Canarias en otros municipios? Pues la verdad es que todo se puede hacer menos estar mirando continuamente a ver qué pasa con lo de al lado. Que yo sepa, el Gobierno Autónomo tiene las competencias sanitarias, tiene las competencias educativas y todas las veces que he venido a Lanzarote, sea en la pre-campaña o ahora en la campaña, solo he escuchado a los profesionales de la sanidad, a los profesionales de la educación, a los vecinos que usan y que lógicamente necesitan de nuestro sistema de salud, a los padres, a las madres y también a los estudiantes, poner sobre la mesa todo tipo de problemas que lógicamente están estableciendo un auténtico barranco entre la demanda que hay en la isla y las respuestas que tiene el Gobierno de Canarias, hasta donde yo sé, y puede que se me haya congelado a mí, el recuerdo, la sanidad y la educación son competencia de una administración autónoma que efectivamente se olvidó hace ya mucho tiempo de lo que sucede en Lanzarote. Pero hay algo mucho más importante, mucho más importante, y está en juego en estas elecciones, como ha estado en otras y como va a seguir estando siempre. La razón de ser que nos convoca hoy aquí a nosotros, que hace que Isabel quiera, desee ser alcaldesa de Teguiz, que hace que Manuela vuelva al Cabildo con renovados ánimos, con la mente clara, porque sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacerse en el Gobierno de la isla, que hace que nuestros compañeros, Carlos, Manolo, que hace que nuestros alcaldes estén aquí, lo que hace realmente que nos una, tiene una palabra sencilla, honradez, servicio, honestidad. Y lo digo con fuerza, en este municipio, en este municipio, donde algún día el castillo de Guanapay volverá a servir para lo que sirvió siempre, para fortalecer a la gente de Teguiz y no para mostrar el símbolo de un nombre que alguien manchó porque se le ocurrió un día confundir la política con la corrupción, con los favores, con las corruptelas. He escuchado, he escuchado esta mañana en Arrecife a vecinas y vecinos de Titerroy y de Argana contando problemas que no son específicos de Argana o de Titerroy, narrando realidad donde no estaban pidiendo para ellos individualmente, estaban representando a muchas voces, a muchas personas, a muchos vecinos y estaban solicitando. Queremos que se haga política con nosotros. Política significa solucionar los desagües de un barrio que se ahoga cuando apenas respiran las nubes. Política significa que cuando se nos resquebrajan viviendas que tienen origen público o aún están en manos públicas, hay ahí alguien, una administración que diga queremos que esté a nuestro lado, queremos planear lo que ocurre, no queremos que alguien esté mirando para la otra, a ver si tiene alguna respuesta, a ver si la pone en marcha, a ver si no se pelean. Queremos que haya política. Y alguien va y le dice, muy bien, estamos dispuestos a hacerlo, pero tienen que dar algo a cambio. Y lo que tienen que dar a cambio, lo que se les está pidiendo, es su conciencia. Se les pide su conciencia porque se les está pidiendo el voto a cambio de eso. Y francamente, no habrá candidata ni candidato del Partido Socialista que llegue a una administración pública para hacer un favor a nadie. Se viene a hacer política con mayúsculas, se viene a gobernar con equidad, con justicia, sin mirar el pensamiento de cada uno, el voto de cada uno. Insisto que este mensaje en Teguise es fundamental y sé, Isabel, que lo representa, que representas el rostro de lo que nunca debió ser en la isla de Lanzarote, de lo que nunca tuvo que ir a los titulares de los medios de comunicación. Sé que eso ocurre cuando gobiernan los socialistas, sé que eso no pasa con nosotros, por eso algunos tienen algún miedo a que gobernemos, porque la práctica y la idea que tienen de crecer en esta isla es no a través de la política, es a través de prácticas que nada tienen que ver con ella. Nosotros venimos a la política, a gobernar, a administrar, a representar, y no le pedimos a los ciudadanos, cámbiennos el voto por un favor, no le pedimos a los ciudadanos, denos la confianza a ciegas que nos vamos a portar bien, que de todo esto lo vamos a cumplir. No se trata de pedirle a los ciudadanos, otra vez, cada cuatro años, que tengan más confianza en unos que en otros. Nosotros creemos que los ciudadanos tienen derecho a saber, a participar, a exigir, a controlar, que lo que se planea, se hace. Hoy hemos dado a conocer en profundidad una medida que va en el número 60 del resumen de nuestro programa, es la última, pero no es la última, es la primera, la primera condición que ponemos a los ciudadanos para decirles, identifiquen a quienes llegan a las administraciones públicas canarias y no les piden cheques en blanco. Planteamos en esa medida que el gobierno de Canarias cree una oficina antifraude, formada por alguien que esté fuera del gobierno, fuera del parlamento, que esté en servicios especiales, que proceda de la administración de justicia o de la fiscalía, no para ser de fiscal o de juez, para ser de ojos independientes, que durante un tiempo, el tiempo que determine el parlamento, vele, controle cualquier acción de gobierno, cualquier licitación de obra pública, cualquier contrato, y decida si eso va adelante o no desde el punto de vista del cumplimiento de las normas. Esa medida hay que llevarla a todas las administraciones públicas, pero la haremos en primer lugar y sobre todo en el gobierno. Creo que es muy importante recuperar la confianza de la gente, pero para recuperar la confianza de la gente en la política, lo que hay que hacer es darles mecanismos, herramientas e instrumentos de controlar a quienes circunstancialmente aspiran a regir sus administraciones. Quiero que sepamos que nos enfrentamos también a una convocatoria ilusionante, la que llega la semana que viene, el próximo domingo, el 22 de mayo. Una convocatoria donde se eligen alcaldesas, alcalde, donde se eligen quienes van a estar al frente de los cabildos, presidentas y presidentes, donde se eligen nuestros parlamentarios y se decide el nuevo gobierno. Esa es una convocatoria para Canarias, por Canarias, que va a significar que no solo en los próximos cuatro años habrá regidores en los ayuntamientos, habrá consejeros y presidentes en los cabildos, presidentas en el caso de Lanzarote, habrá quien rija los destinos del gobierno autónomo. Las decisiones que se tomarán en esos cuatro años van a condicionar poderosamente lo que sucederá en Canarias en las próximas décadas. Yo vengo insistiendo, porque creo en ello, que al igual que ocurrió a principios de los años 80, cuando construimos nuestra comunidad autónoma y edificamos un gobierno, un parlamento, un sistema electoral, cuando se creó aquello, cuando entramos en Europa, decidimos cómo se entraba en Europa, aquellas decisiones que adoptaron compañeras y compañeros, responsables públicos de otras formaciones políticas también, han condicionado el curso de Canarias a lo largo de estos últimos 30 años. Bien, pues lo que va a suceder ahora en estos cuatro años es que va a ocurrir lo mismo. Hay decisiones que se van a adoptar que condicionarán la vida de la gente a lo largo de las próximas décadas y no solo de los próximos cuatro años. Cosas sencillas y cosas complicadas. Y de todo habrá. Una cosa sencilla, veo que aquí hay niñas y niños. Niñas y niños. En estos momentos, es verdad, alguien se resigna a que no podamos estar mejor. No seremos nosotros. Esas niñas y niños hoy reciben una educación, tienen un sistema educativo que les presta peores servicios que los que nosotros recibimos. Llega el dato estremecedor en estos cuatro años. Se le pone a la Administración Autonómica ante sus ojos y se les dice, están ante la comunidad autónoma cuyo sistema educativo está a la cola del país. Se mide en estadísticas que se comparan con las de otras Administraciones. La que mide el número de personas, de jóvenes, que tienen que estar en el curso que les corresponde por edad, es estremecedora. Es la única comunidad autónoma en la que más de la mitad de los estudiantes no están en el curso que les corresponde por edad. Llevan retraso. Eso no ocurre en ninguna comunidad autónoma española. Y eso es competencia del Gobierno Autónomo. Esa realidad la tiene delante el Gobierno Autónomo. Lo que decidamos hacer en estos cuatro años podrá empeorar la situación o cambiarla radicalmente. No cabe en términos medios. Y estamos mirando no a nosotros, a los que ya no hemos de necesitar el sistema educativo por la edad que tenemos. Estamos mirando para alguien mejor. ¿Qué es esa gente joven? Tenemos que definir si nuestro sistema sanitario va a seguir perdiendo presupuesto no solo en Lanzarote, en toda Canarias, o no. También aquí el contraste es estremecedor. La Consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo, que es la que tiene competencia, como todo el mundo sabe, en salud. A veces ni se lo cree el Gobierno Autónomo. Es la que más baja el presupuesto de todas las comunidades autónomas en el año 2011. Quien ideó el presupuesto, que es el actual candidato del Partido Popular, quien lo aprobó, que es el candidato de Coalición Canaria, los dos, que han gobernado juntos mucho tiempo en Canarias, no lo olvidemos, no solo los últimos cuatro años, eso sí, con divorcio y exprés final y con derecho a matrimonio también exprés a los pocos meses. No lo olvidemos, porque alguno va solicitando por ahí que Canarias cambie. Claro, yo estoy de acuerdo, pero el cambio sabemos dónde hay que colocarlo. El sistema sanitario no hay isla a la que vaya, ni Fuerteventura, ni Lanzarote, ni La Palma, ni el de Arifes, ni Gran Canaria, ni el Hierro, ni la Gomera, donde los profesionales sanitarios, los usuarios del sistema sanitario planteen el retroceso que están viviendo. Conocieron tiempos mejores y es verdad, se está retrocediendo. Hay quirófanos que han costado un riñón, funcionan ocho horas y por qué no pueden funcionar 16. Eso se decidirá ahora, en los próximos cuatro años, acostado un liderazgo. Hay gente que lo necesita, que está en espera. ¿Por qué no ocurre eso? Es importante conocer también la realidad de las islas periféricas, que no menores, como algunos le llaman, periféricas, frente a las centrales. Las dotaciones sanitarias son absolutamente insuficientes, pero lo son más por ni siquiera establecer racionalidad, redistribuir mejor los recursos del personal, establecer comunicación entre los médicos especialistas y los que atienden en los centros de salud, para que puedan realmente no tener que enviar más pacientes de los que están haciendo ahora, con la molestia para el paciente y con el ahorro que no se produce, por tanto, para el sistema a otras islas. La dependencia. La dependencia la creó el gobierno de España, el Partido Socialista. Significa algo tan simple como que la prestación a quien no puede valerse por sí mismo, por razones de edad o por cualquier otra circunstancia, tiene que tener a la administración a su lado. La administración se encarga de eso, por tanto, se convierte en un derecho. Esta no es la tierra de los derechos todavía. No se cumple la ley y donde no se cumple la ley no hay gobierno. Y donde no hay gobierno, donde no hay gobierno, la gente padece, sufre, se comete injusticia. También aquí el contraste es estremecedor. Empezamos todas las comunidades autónomas hace cuatro años. Todas. Partíamos de cero. Comparemos lo que ocurrió en Canarias con dos comunidades distintas. pero muy similares el número de usuarios de prestaciones también muy similares en cuanto al número de habitantes. Castilla-La Mancha y el País Vasco. En la actualidad, el número de usuarios de la ley de la dependencia en esas dos comunidades triplica a los de Canarias. El dinero que viene del gobierno central a esas dos comunidades más que dobla el que viene a Canarias y no porque no lo quiera mandar el gobierno de España. Como saben ustedes, es la decisión de quién va a ser el que reciba la atención social o sociosanitaria lo decide el gobierno de Canarias y como quien gobierna esa área en el gobierno de Canarias que por cierto es de Lanzarote no termina de enterarse que eso es un derecho y no un favor para algunos no pone los recursos que manda la ley que es la mitad del coste. Como no los pone como no resuelve el expediente tenemos una situación dramática y vuelve aquí otra vez la comparación en la península en la media de las comunidades autónomas en la media nacional cada 100 personas que solicitan que se les habilite la prestación de un derecho 57 tienen contestación positiva y lo reciben en Canarias 27 el doble en la media española nuestra obligación va a ser resolver resolver la bola de problema que nos han creado en cuatro años acumulando mucha gente que podía haber estado recibiendo la prestación y garantizar a la gente que en el futuro vaya llegando que van a ser más de 10.000 personas a final de la década en Canarias que vaya necesitando lógicamente la prestación de este derecho el que se le cubra por el gobierno responsable hay quien dice que todo esto las políticas de cohesión social las políticas de protección social son incompatibles con el crecimiento económico explican a quien les quiere oír que dedicar recursos a estas cosas lo que hace es frenar el desarrollo y el crecimiento económico no sé qué manual de historia de la economía han podido leer yo me he leído algunos en ninguno se encuentra ese razonamiento si lo encuentro sin embargo en otros que lo que están solicitando es que los recursos públicos en lugar de ir a la sociedad vayan a los bolsillos de cuatro aprovechados eso sí eso sí lo conocemos eso sí lo sabemos pero las políticas de cohesión social como muy bien saben nuestras candidatas y nuestros candidatos son la mejor garantía para el crecimiento económico por eso ¿quién les habla? cuyo objetivo principal es cambiar el rostro del empleo y del paro en nuestras islas sabe que hay que crecer económicamente y crecer económicamente significa políticas de cohesión social garantizar la redistribución de la riqueza volvemos otra vez volvemos otra vez a ver como nuestra formidable industria turística remonta al vuelo el cartel de lleno se está colocando en la mayor parte de nuestras infraestructuras hoteleras y extrahoteleras en todas las islas donde esa industria turística está asentada creo que ha llegado el momento de no hacer las cosas como se hicieron en otras ocasiones claro que tenemos que tener llenas las infraestructuras turísticas infraestructuras turísticas que se llenan porque viene gente entre otras cosas porque es más fácil venir aquí porque hay seguridad de la que se encarga el gobierno y porque hay sobre todo aliciente cada vez que aterriza y despega un avión en un aeropuerto tiene que pagar unas tasas 4.500 euros el gobierno de España cuando lo estaba pasando mal la industria turística en Canarias colocó encima de la mesa un recurso para abaratar los costes de los aviones que traían turistas ha servido de forma enorme para poder abaratar y dar aliciente a las empresas aeronáuticas y a los turoperadores va a seguir siendo así que no nos quepa duda va a seguir siendo así va a seguir siendo así el gobierno socialista va a estar del lado de la economía canaria como ha estado hasta ahora pero ha llegado el momento en que no solo aprovechemos el crecimiento que repunta sepamos mejorar nuestra industria y hay aquí ejemplos de quienes están mejorando sustancialmente en sus ayuntamientos como ocurre con Pepe Juan en Tía la planta que quedó obsoleta esto es fundamental es principal eso requiere la colaboración de todas las administraciones se ha venido a convencer el gobierno de Canarias ahora a última hora nosotros lo llevábamos en nuestro planteamiento inicial se les explicó hace cuatro años pongamos esto en marcha ahora que es el momento mejor para hacerlo solo al final solo estos meses está apuntándose el gobierno de Canarias a esta cuestión bienvenido a la idea bienvenido a esta política pero que dure y que dure para no repetir lo que se hizo para no ver esos complejos en forma de esqueleto bien por irregularidad administrativa aunque algunos la regularidad se la llevaran en el bolsillo creo que es el momento de combinar y esta isla ha sido ejemplo y tendrá que seguir siéndolo el crecimiento económico la seguridad jurídica y el respeto a algo maravilloso que es la naturaleza que aflora de lo que fue en su día un magma volcánico entero somos el mejor paraíso del viento de las mareas del sol y nuestras energías limpias están todavía por desplegar cada vez que lo intentó el gobierno de Canarias por alguna razón o terminaron sus responsables en la cárcel acuérdense del concurso eólico o están todos los concursos parados porque burocráticamente se han metido en una selva y no saben cómo salir de ella no es difícil no es difícil se puede beneficiar a la isla a la naturaleza al crecimiento económico a las administraciones públicas y por tanto a los intereses públicos toda esa tarea queda pendiente todos estos aspectos son esenciales pero requieren de cabeza de rigor de honestidad esto es lo que está en juego el próximo día 22 y está en juego aunque haga mucho calor porque está congelado porque hace mucho frío en la decencia en Canarias porque hace mucho frío en el cerebro porque hace mucho frío en el mirar hacia lo público hacia la solidaridad porque hace mucho frío en aquellos que tienen que preocuparse de facilitar el crecimiento de la economía en otorgar seguridad jurídica a esa economía y lo único que han hecho es tratar de mirar al corto plazo tratar de mirar a ver cómo apoyan ayudan y enriquecen algunos cuantos todas las comiencias como una de las ru Salinas sobre ellos lo más entre las ru Salinas y igual a estas ru Salinas en las ru Salinas y Dios contra las ru Salinas